hey hola que tal yo soy search bienvenidos a un nuevo vídeo estamos saliendo de playas de tijuana me acompaña mi papá que es administrador de vida tijuana buenas saludos a todos los seguidores de search que tengan bonito día una tarde nublada está a punto de caer la noche y ahí va la guardia nacional a toda velocidad para proteger a la sociedad tijuanense ¿tiene frío lucy? ¿sí? ¿quieres que nos suba? te vas a cambiar de lugar gracias por visitarnos pues de nada fue un placer ¿es de para dónde va? para Chitañón no, eso no es un cañón no sé, nunca han ido ah, es la calle que yo quiero recorrer si nos vamos a la derecha podemos llegar al boulevard El Mirador y derecho al Iztekali y al centro no hay nada de tráfico hasta ahora ni para llegar a playas ni para salir ¿para llegar? para salir a la tráfico no se ve mucho no, pero sí que a veces no caminan ah, que está casi parado tenemos el puente rosa conmemorando la lucha contra el cáncer de mama si le damos a la derecha más adelante podemos llegar a Rosas Magallón te recuerdo que la internacional se encuentra cerrada tienes que cambiar al carril central porque hay unos carros averiados no están fuera del carril el señalamiento nos dice que si le damos a la derecha podemos llegar a San Diego a la garita internacional de San Isidro y derecho al Soler y también al centro algunas luminarias ya se están encendiendo aquí hay unas con luz azul medio violeta parece, ¿verdad? a lo mejor es por la brisa no, no, así son ¿qué? azules por eso, pero no en todos los lugares son azules ah, no, pero son algunos focos nada más el Soler y los altos a la derecha también en el Rosas Magallón hay unas así azules pero no es por brisa si nos vamos derecho llegaremos al centro de la ciudad ¿cómo? mira como te quisieron pintar este puente de colores bueno, lo pintaron, mejor dicho y estamos a un costado del panteón oh, sí, mira, también hay tumbas de aquel lado te dije que me habían partido hay tumbas del lado izquierdo y derecho pues lo partieron así como el panteón número 11 para poder hacer la carretera quién sabe por qué lo cierran temprano, ¿no? a lo mejor hay gente que sale a trabajar a las 7, a las 8 y quiere venir a ver a un familiar, no sé deberían estar abiertos los 24 horas por seguridad, yo creo a las 4 de la tarde la mayoría tacos del paisano por aquí también hay un salón social ¿está abuelita? ¿está abuelita? ¿o? porque aquí la abuelita cuero de pollo a choco la proteína que todos quieren comer aquí está el cañón M eso no lo habían ni oído o calle M es calle M sí, porque ya comienzan las el abecedario la M la C ¿por qué no tienes este carro? jajaja o para cuál electricidad así sale más más tiempo, más video así se aprecian más las cosas del lado derecho está el cañón K para cuando ustedes vean este video seguramente ya está en el canal un recorrido por ese cañón ah, entonces sí ah, sí la ah, entonces sí sí puede ser pero no salimos por ahí no, pero porque salimos más arriba pero sí porque dimos una vuelta pero sí salimos ah, entonces sí a ver aquí a la derecha está la parroquia no alcancé a leer pero luego mi papá le ha dado el recio jajaja si nos vamos derecho podemos llegar a la zona río fuente de amor en esta iglesia venía Tony la que era vecina de la derecha está aquí en este hospital Guadalajara a la derecha y enfrente están unos tacos muy buenos los albañiles esta fábrica que está muy buena ah, la de dulce sí, escuchen un video dulce mexicano de dulce mexicano bueno, eso está con los albañiles bien reportados y muy sabrosos están aquí a la fachada del cine de variedades ¿cuál? en el cine de variedades me parecía que se fueran como motel vagabundo para presentarse artistas ¿qué decías de los cines variedades? ahí donde dice Electra era el cine variedades uno de los más famosos de aquí de Tijuana tenía hasta la parte baja luego segundo piso y tercer piso estaba muy grande este cine ¿y como qué películas viste ahí? ahí sí miraba de todo no como en el cine como en el gran cinema ah, o sea, ya estaban eran películas de Hollywood y todo sí y aparte era el tiempo en que daban anuncios a la mitad de la película te metían anuncios y muy suaves los anuncios que tenías que ir a comprar tus palomitas por acá están los taxis blanco con verde con la ruta Infonavit Soler y Centro también van a los altos y del lado izquierdo tenemos la catedral de Tijuana creo que le van a cambiar el nombre a esta iglesia porque van a construir una nueva catedral ¿desde cuándo? pues la estamos en zona arriba sí, pero creo que le van a cambiar el nombre porque ya la catedral va a ser la otra mira que desérticas en las calles pero seguramente la revolución y además hay mucho movimiento hasta el momento se ve solo ¿la Santa Cecilia? la Santa Cecilia aquí están otros taxis con ruta obrera y centro este es un sitio histórico de la ciudad de hecho y bueno pues este fue nuestro recorrido por la ciudad bueno nos vemos que tengan buenas noches no se olviden darle like comentar este ¿qué más será? y suscribirse nos vemos en el siguiente video recorriendo las calles de Tijuana bye buenas tardes noches debajo lo frase no se ve no se ve nos vemos en el siguienteねぇ Gracias.